Luego de que la conductora Adianés Hernández y su pareja Augusto Bravo contrajeran matrimonio, su ex, el actor Rodrigo Cachero, rompió el silencio. Tras ser cuestionado al respecto en el programa Venga la Alegría, el actor se mostró calmado. Pues qué te digo, bien, de alguna manera ya me había dicho que se iban a vivir juntos, reveló Cachero. Explicó que la pareja está rentando un departamento y Augusto mantiene una buena relación con los hijos que él tuvo con Adianés. Me avisó que se iban a Quintana Roo a casarse. Les deseo que les vaya muy bien, añadió. Asimismo, expresó su esperanza de que la pareja logre comprenderse y que siempre se sientan apoyados. A pesar de las múltiples críticas que enfrentaron a Adianés Hernández y a Augusto Bravo por la infidelidad hacia Cachero y Larisa Mendizábal, quienes también son expareja, los enamorados continuaron mostrando su relación en redes sociales y más recientemente celebraron una boda romántica en la playa. Rodrigo Cachero ha mencionado que entender la decisión de la madre de sus hijos lo motivó a enfocarse en su salud mental y que la relación culminó en buenos términos. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.